Mi nombre es Alida Rosa Suárez, estoy acá en San Cristóbal y necesito asesoramiento en cuanto a la participación de una de las torres donde habito, ya que hay una torre que se niega a formar parte de las juntas de condominio. Alida, muchísimas gracias. Un saludo a nuestros vecinos allá en San Cristóbal, en el estado Táchira. Fíjate, Alida, la ley de propiedad horizontal puede ofrecerles a ustedes una opción. Lo primero, por supuesto, es conversar, conversar con los vecinos de la torre A y la torre C, que tú nos decías que no colaboran con el condominio. Supongo que ya lo han hecho, pero siempre vale la pena dar una oportunidad para buscar la manera de hacer algún tipo de volante o de campaña vía, si ya tienen los grupos de WhatsApp o en las carteleras o en los ascensores, llamar a una reunión sobre el futuro del conjunto residencial. Luego te voy a pedir que revises muy bien el documento de condominio de ese conjunto de ustedes en San Cristóbal y basados, fundamentados en el artículo 22 de la ley de propiedad horizontal. Ustedes pueden lograr unos niveles de autonomía, pero no se pueden separar legalmente del resto del conjunto ni de las áreas comunes que comparten. Pero sí les va a dar la posibilidad de operar, de reunir dinero, de actuar al servicio, fundamentalmente de su comunidad, que es la que está organizada y ustedes quieren participar. Fíjate, le voy a dar lectura alida a este artículo 22 de la ley de propiedad horizontal. Dice que lo concerniente a la administración y a la conservación de las cosas comunes a todos los apartamentos será resuelto por los propietarios. Luego, lo concerniente a la administración y conservación de las cosas comunes a algunos apartamentos, o sea, tu sala de fiesta, tu ascensor, los espacios comunes de ustedes en la torre, será resuelto por los propietarios de estos. Fíjate que les da ese margen para organizar una junta de condominio con autonomía de ustedes allí en el edificio. A falta de disposición en el documento de condominio, por eso te decía que es clave que le des una lectura previa, se aplicará lo dispuesto en los dos artículos siguientes. Y los dos artículos siguientes son el 23 y el 24. El 23 es el que habla de la carta consulta y el 24 es el que habla de la asamblea. ¿Qué te está diciendo? Que esos son los mecanismos para que tú puedas tomar decisiones en esa comunidad, en esa colectividad. Y seguramente cuando ya ustedes en la torre B comiencen a salir adelante, probablemente se acerquen algunos vecinos de la A y de la C y sería bueno proponerles a ellos también el sistema de que cada torre tenga su propia junta de condominio y tengan una macro junta, una suerte de reunión de dos, 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 dos representantes de cada uno de los edificios, sí para resolver los asuntos que les son comunes a todos. ¡Suscríbete al canal!